La llegada de nuestro barrio, un nuevo vecino que contra seguridad pronto va a ser tan popular Como el maestro, la farmacéutica o el tendero, el madero Siempre dispuesto a ayudarte ante cualquier situación que requiera su presencia Sin polmulismos y papeleo El jubilante sale del banco de cobrar la pensión Los niños a la puerta del colegio Fue el comerciante, al frente de su tienda Desde ahora todos tratamos siempre presión Para quien quede la porción, cuando, cuando, cuando El policía de proximidad es un nuevo concepto en seguridad Que garantiza la presencia, la gente es en tu entorno habitual No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos No queremos más Fuera, vamos y vale antes de la ciudad Fuera, vamos y vale antes de la ciudad Fuera, vamos y vale antes de la ciudad